Con su venia, señora presidenta. Adelante. Esta noche se está cometiendo nuevamente un atropello a la justicia y la autonomía del Poder Judicial. Gravemente el partido oficialista y sus partidos aliados en esta Cámara están desacatando suspensiones judiciales que atentan al debido proceso legislativo. Esta reforma hecha al vapor no lleva ni dos semanas y ya le tienen que poner parches y día con día se seguirán viendo los errores de dicha reforma. Después no digan que no se los dijimos. El grupo parlamentario del PRI defendió y defenderá siempre la autonomía del Poder Judicial y el respeto a los derechos fundamentales y equilibrio de poderes. Esta reforma carece de razón, de verdad y de justicia. La mayoría calificada que legítima o no hoy tienen y presumen con tanta soberbia en esta tribuna no les otorgó el permiso para pretender pisotear las causas de las minorías. Pero quiero decirles que son más de 60 millones de mexicanas y mexicanos que no votamos por la Cuarta Transformación. Con mis reservas pretendo eliminar por completo todo este proceso, ya que de origen es un ataque directo a la independencia de los poderes de la Unión. Debilita al sistema judicial, ya que no serán seleccionados por sus méritos, estudios, experiencia y capacidades. Mexicana, mexicano, te están mintiendo. Manipulan la información haciéndote creer que la reforma judicial será para darle más poder al pueblo. Y por el contrario, pretenden mediante una elección simulada de propuestas del Poder Judicial que ya vendrán impuestas y validadas, como lo han dicho aquí anteriormente, por tómbolas, por bingo, el boleto de la lotería, el azar o como ahora ya le llaman, insaculación. El debate no está en si el pueblo debe o no votar para elegir a los juzgadores, lo grave es que abusen de la inocencia y la esperanza de la gente al decirles que será un proceso democrático. Cuánta mentira hay en eso. Cuando en realidad ese menú de propuestas de las y los juzgadores ya estará previamente cocinado, es decir, el pueblo ya elegirá lo que les van a ofrecer y poner en la mesa, es decir, en las casillas, en la elección, en una boleta. Ya son propuestas que vendrán previamente impuestas por la mayoría con la que hoy se cuenta en estas cámaras y en el gobierno en turno. Yo invito a todas y todos los legisladores a recapacitar sobre las implicaciones que tendrá esta elección. Es importante que reflexionemos sobre cómo este mecanismo puede comprometer la imparcialidad y el profesionalismo de quienes deben impartir justicia en nuestro país. Nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores es preservar la independencia de las instituciones que garanticen los derechos a las y los mexicanos y no someterlos a procesos que politicen y desvirtúen su esencia. Por ello, las y los exhorto a analizar con mucha profundidad y sensatez esta propuesta para que juntas y juntos construyamos un sistema de justicia verdaderamente sólido y autónomo. Así es que yo les pediría de la manera más atenta que voten a favor de estas dos reservas que esta noche estoy presentando. Mexicanas, mexicanos al grito despierta. ¡Que viva México!